Y el Ayuntamiento de Llanes introducirá cambios sensibles en el Plan General de Ordenación Urbana. El equipo de gobierno socialista lo aprobará el lunes en el Pleno Municipal. Lo hará a través de una propuesta que contempla la eliminación de los suelos urbanizables y las unidades de actuación en ocho núcleos rurales que han presentado alegaciones contra el planeamiento urbanístico. Asimismo, se excluirán las 26 áreas de equidistribución planteadas en 19 núcleos rurales. También se cambiará la tipología y la terminología en bloque de todos los núcleos rurales por otra más tradicional. Los socialistas también se comprometen a eliminar la variante de Posada y las variantes ferroviarias del municipio de Llanesco. Y el fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo del Principado ha presentado una denuncia contra Esther Bustillo, concejala de Contratación Pública del Ayuntamiento de Llanes. La Fiscalía abrió diligencias de investigación a instancias de la agrupación de vecinos y amigos de Llanes. Aval denunció un contrato entre el consistorio y el ex arquitecto municipal, Ángel Rami, por un procedimiento abreviado no público poco después de que este último se jubilase. El contrato estaba valorado en 65.000 euros y era sobre la coordinación de la redacción del Plan General de Llanes.